Soy una loca, me peino y me maquillo Un pintalabio, rimel y mucho brillo Jeans o shorts, pero siempre con estilo Y los tacones, abriendo mi camino ¿Y tú? Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa ¡No te escucho! Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa ¡No te escucho! Tú eres una envidiosa ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! Sube la mano Si así te envidian Sube la mano Si así te envidian Sube la mano A ti te envidia Ilusa Y cuando cierran los ojos ¿En quién piensas? Ilusa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa No te escucho Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa